Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Entra ahora mismo a telemundopr.com Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, ¿quieres celebrar la Navidad con toda tu familia? Pues Nestlé lo hace realidad. Busca la promo de Familión Feliz en Navidad con Nestlé y podría ganar uno de estos premios. Mira, 2.500 dólares cash para celebrar en familia o uno de los premios semanales que incluyen 250 dólares para compras más una sección fotográfica profesional con tu familia para participar. Mira, es fácil. Envía dos pruebas de compra de cualquiera de los productos Nestlé al P.O. Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 o en las estaciones promocionales. Para más información visita www.navidadenfamilia.com Este concurso termina el 31 de diciembre. Participa ya. Así que nosotros vamos a una pausa. Oye, mira. Tengo ahí la trullita. Ahí está el conejito. Vamos a una pausa. Vengo ya. Conejito, vámonos. ¡Uepa! Vámonos. 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 Gracias por ver el video.